¡Hola familia! Bienvenidos a Goosey's Tip Time, videos chiquitos donde les doy tips de cocina y hablamos de ingredientes. Hoy vamos a hablar del chocolate. Aquí tenemos chocolate y en especial el chocolate oscuro ayuda mucho a tu corazón. Previene los cuáculos de sangre. ¿Tú sabías eso? ¿No sabías? Segundo, el chocolate oscuro tiene muchísimos antioxidantes y eso te ayuda para tu piel. Disminuye las arrugas y también mejora la circulación de sangre. Y número tres, el chocolate oscuro ayuda a tu mente, baby, porque suelta dopamina y eso te hace sentir muy bien. Es un algo que te hace sentir como que estás en las nudes. ¡Yeah man! ¡Russo, bro! También disminuye las hormonas del estrés. ¡Wow! El chocolate te hace sentir bien. Pero la única cosa es que a mucha gente no le gusta el chocolate oscuro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Lo podemos endulzar con el dulce de la naturaleza. Aquí tenemos dátiles. Muchas personas no saben qué son dátiles. Los dátiles son extremadamente dulces. Y ayuda para mezclarlo con los chocolates o cualquier cosa que esté un poquito más amargo. Y le da como un balance perfecto. Aquí en el video de hoy les voy a enseñar cómo vamos a usar estos dátiles para endulzar unas tropas de chocolate. Unas bolitas de chocolate que están aquí. Vean nada más. ¡Wow! Estas bolitas de chocolate las hicimos con chocolate semiamargo y dátiles, nueces y muchas cosas. Está riquísimo. Si tú lo quieres preparar, aquí abajo te dejo el link. Si no, pícale aquí. Tienes que ir. Es más, no si quieres. Quieres y vas ahí. Ah, y también te puedes ganar un gusto. Me gusta. Es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente Tip Time en Tualitucha. ¡Pu!